Bueno, un saludo a toda persona que se haya encontrado con este video. En el mismo mis compañeros y yo explicaremos cómo hacer un ensayo de análisis metalográfico en el que tomaremos como referencia y como ejemplo el análisis metalográfico de una aleación de aluminio, que generalmente lo podemos encontrar en el denominado bloc del motor. Como objetivo tenemos identificar la microestructura de aleaciones no ferrosas. Como instrucciones tenemos que realizaremos el análisis metalográfico de aleaciones no ferrosas. Determinaremos su microestructura metalográfica y las fases presentes, además de relacionar las fases con sus propiedades mecánicas y como sabemos toda práctica en el laboratorio debe tener su informe final. Antes de iniciar con la explicación sobre el proceso que se debe seguir y los recursos que se utilizarán para la práctica, les comentaré una pequeña introducción sobre la metalografía. La metalografía es la ciencia que estudia las características microestructurales o constitutivas de un metal o aleación, relacionándolas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Mucha es la información que puede suministrar un examen metalográfico, para ello es necesario obtener muestras que sean representativas y que no presenten alteraciones debidas a la extracción y o preparación metalográfica. Los pasos que se deben seguir para una preparación metalográfica son el corte metalográfico, incluido metalográfico, pulido metalográfico, el ataque químico y posteriormente el microscopio. En el listado de equipos tenemos Niscotón, es una máquina de corte de gran versatilidad que nos ayuda a sujetar y cortar todo tipo de piezas de manera eficiente. Prensa hidráulica, es un equipo que nos permite que al momento de aplicar fuerzas pequeñas obtengamos fuerzas grandes y será utilizado para el montaje de probetas en caliente. Banco de lijas, es una máquina que se usa para un rápido lijado de diferentes materiales. Pulidora de disco, es un equipo que nos ayudará a pulir bordes de algún material o cortar diferentes tipos de metales. Microscopio metalográfico, es un equipo que nos ayudará a identificar el control de la superficie y análisis óptico de los metales. Computador, es un equipo que utilizaremos para comparar diferentes imágenes obtenidas del análisis metalográfico. En los materiales y recursos tenemos Vaquerito, es un polímero que será utilizado para recubrir las probetas. Nital 4, es una solución de alcohol y ácido nítrico usado para el ataque químico de metales. Areaciones de aluminio, son aleaciones obtenidas a partir de aluminio y otros elementos, lo podemos encontrar en un bloc de motor. Mascarilla, es un objeto que cubre la nariz y boca para evitar la inhalación de ciertos gases o sustancias. Guantes, es una prenda que cubre y protege las manos. Gotero, es un tubo hueco que será utilizado para tomar el de activo. Rociador de alcohol o agua, es un elemento que será utilizado para detener el ataque químico sobre el metal. CD, es un disco que utilizaremos para guardar los resultados obtenidos del análisis metalográfico. Hoja de apuntes, es un conjunto de notas donde se anotarán los procesos y resultados del análisis metalográfico. Mandil, sirve para proteger de cualquier daño que puedan hacer las sustancias químicas a la ropa o a las personas. Gafas, objeto que se coloca sobre los ojos para evitar la entrada de objetos o productos químicos. Para realizar un ensayo de análisis metalográfico, vamos a seguir los siguientes pasos. Tomamos la muestra, de preferencia que sea con sierra manual, pero si se realiza con disco abrasivo, nos tenemos que asegurar que exista suficiente refrigeración para evitar que se recaliente el material y cambie las propiedades del mismo. Montar la muestra en base polimérica en frío o caliente. Para el montaje de muestra en caliente utilizamos la prensa hidráulica y baquelita en polvo o granulada cuya temperatura de compresión es 170 grados centígrados. Luego dejamos refrigerar la prensa mínimo dos minutos y retiramos la probeta. Para el montaje de las probetas en frío, colocar la muestra en un molde untado de alcohol polivinílico o cera de piso como desmoldante. Luego mezclar en un recipiente resina poliéster, estireno, peróxido o catalizador Omec y acelerante cobalto. Cuando esté listo, echar en el molde y esperar dos horas para que se produzca la reacción química y el curado del polímero. Por último, retirar la probeta. Una vez obtenida la probeta, proceder a realizar el desbaste de la misma utilizando el banco de lijas que contienen lijas de 240, 320, 400 y 600 gramos por cada pulgada cuadrada, en el respectivo orden, hasta que la superficie del metal quede uniforme. Pulir la probeta utilizando la pulidora de disco, hasta que la superficie del metal quede brillante y completamente pulida. Este proceso puede demorar desde unos pocos segundos hasta más de una hora, dependiendo del metal. Realizar el ataque químico, recordando siempre ponernos los guantes y la mascarilla. Con un gotero, tomar el reactivo y dejar caer una gota sobre la superficie del metal. Esperar el tiempo necesario hasta que la superficie empiece a cambiar de color y detener el ataque rociando alcohol o agua. Lavar bien y secarla teniendo la precaución de no topar la superficie. Con los dedos. Secar la probeta con flujo de aire frío. Procedemos a observar en el microscopio metalográfico. Buscamos zonas y detalles. Enfocamos la microestructura, tomamos la fotografía y la grabamos en el computador, en formato JPG o BMP. Analizamos la microestructura, determinamos las fases presentes, los porcentajes de cada fase, el tamaño de grano y los defectos, si es que lo hubiera. Y finalmente elaboramos el informe final de la práctica. Dentro de los resultados obtenidos de este trabajo, tenemos que el tipo de estudio es de laboratorio, realizado con adhesión de dominio como material. El mismo que fue solicitado por la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. El centro de estudio y análisis fue en el laboratorio de mecánica, el mismo que está ubicado en el sector Huachichico, Campus Universitario, UTA. En parámetros ambientales del lugar de ensayo, tenemos una temperatura ambiente de 21.5 grados Celsius. El acondicionamiento de la superficie fue hecha con polido mecánico, una relación de entre 0 y 3 a una velocidad del aire circundante de 0.1 metros sobre segundos. En parámetros del ensayo metalográfico, podemos encontrar un acondicionamiento de la superficie dada por polido mecánico, con una temperatura durante el polido de 22 grados Celsius. Y su ataque químico de la superficie fue hecha en un molde untado de alcohol polivinídico, luego fue mezclado con resina, poliéster, estireno, peróxido, acelerante de cobalto y fue expuesto durante un tiempo de dos horas. Según la norma ASTM-E407, en los aluminios generalmente se utiliza KEDER como ataque químico con un tiempo de entre 10 a 20 segundos y como segunda opción de ataque se utiliza ácido fluorhídrico más H2O durante 15 minutos. Como ejemplo de esta práctica de metalografía tenemos tres imágenes, primero esta foto de la microestructura, una probeta sin ataque químico con zoom por 100. A continuación, una foto de la probeta con ataque químico con ataque químico por KEDER expuesta durante 20 segundos, con zoom por 500. Y por último tenemos una foto de la probeta expuesta a un ataque químico con ácido fluorhídrico más agua durante 15 minutos, con zoom por 200. Como conclusiones del presente trabajo, se tiene que el ensayo metodográfico nos ayuda a identificar las diferentes estructuras del acero y relacionarlas con las propiedades físicas y mecánicas de estas, para que la prueba se realice de manera adecuada y de resultados correctos. Es indispensable la buena preparación de la probeta. El aluminio es muy sensible, motivo por el cual se presentan errores de análisis en la microscopía, puesto que desde el pulido es difícil conseguir un acabado espejo y por esto se ven las fallas de pulido habituales en la probeta. Al desconocer la serie de aluminio, se han realizado aproximaciones para la elección del químico para el ataque. Estas estimaciones se realizaron con el fin de cubrir la mayoría de casos posibles para los diferentes tipos de aluminio. Esto quiere decir, que se busca implementar un proceso de metalografía que abarque la mayoría de series y que sea aplicable para esta. La microstructura posee una determinada estabilidad a permanecer en un estado y no cambiarán a otro al menos que exista una fuerza que las haga cambiar. Esta fuerza pudiera ser proporcionada por cualquier forma de energía, de modo que las fases puedan ser modificadas por métodos mecánicos, químicos o térmicos. El grano indica agrupación según una determinada orientación. El tamaño del grano tiene un notable efecto en las propiedades mecánicas del metal. Los efectos del crecimiento del grano provocados por el tratamiento térmico son fácilmente predecibles. La temperatura, los elementos adiantes y el tiempo de impregnación térmica afectan al tamaño del grano. En recomendaciones podemos decir el estado de las muestras. Es recomendable verificar que la muestra no se encuentre dañada o rayada y que se encuentre bien lijada la parte donde se va a realizar el análisis para no tener problemas al momento de observar en el microscopio el tamaño de los granos. La preparación de los reactivos químicos es recomendable realizarlas en un laboratorio utilizando todos los accesorios de seguridad debido a que algunos de los reactivos a utilizar son muy peligrosos y pueden afectar a la salud de la persona. Prueba con los reactivos sobre aleaciones de aluminio. Es recomendable usar reactivo a color con diferente tipo de ataque para conocer y verificar con mayor exactitud las ventajas que nos ofrece este reactivo en el análisis metalográfico en aleaciones de aluminio. Utilización del microscopio. Es recomendable utilizar diferentes tipos de lentes para poder buscar las zonas y los detalles con mejor determinación.